Música Hey cracks, hey mis champions, como se encuentran el día de hoy? Antes que nada seguimos un poquito estresados por esta onda de la cuarentena aquí en Titanes Sabemos que ustedes todavía no pueden salir, algunos si al 100, algunos todavía no al 100 Déjenme aquí abajo en los comentarios como andan por sus casas y aún pueden salir a entrenar Si los deportivos están cerrados, abiertos, platíquenos aquí abajo cracks Porque el regate del día de hoy que se viene bastante increíble Algo bastante fuerte porque hemos leído todos sus comentarios En los cuales nos han platicado que algunos de los regates se les hacen bastante fáciles Y es obvio porque ustedes tienen un gran nivel porque son fieles seguidores del canal Y han visto todos y cada uno de los ejercicios regates que les hemos enseñado a lo largo de todo este tiempo Y es por eso que el día de hoy les traemos algo bastante loco Algo con mucho nivel que seguro pondrá a prueba todas sus habilidades Sin más por agregar, empecemos con el video Música Muy bien, paso número 1 Lo primero que vamos a realizar es elevar nuestra pierna dominante Así es, la elevamos, la flexionamos y quedamos sobre un pie así Aunque suene medio chistoso Vamos a realizar esto Y vamos a desplazarnos de izquierda a derecha Realizando un pequeño salto para quedar en la parte derecha del balón Lo siguiente ahora es movernos hacia nuestro lado izquierdo Pasando por enfrente del balón nuestra pierna dominante Como realizando una bicicleta hacia adentro Pero al momento de que hagamos este movimiento Con nuestro pie de apoyo Vamos a darle un pequeño toque también hacia esta dirección al balón Lo siguiente ahora es realizar una especie de bicicleta nuevamente con el pie dominante Pero ahora hacia afuera Y en cuanto la realicemos rápidamente con el otro pie Vamos a darle un pequeño toque de regreso al balón Con parte interna Con nuestro pie dominante vamos a moverlo en dirección contraria Pisando siempre el balón Pero atención, justamente después de haber hecho esto Vamos a tratar de que el balón pase por detrás de nuestra otra pierna Como si nos hiciéramos un túnel, un caño a nosotros mismos Ahora simplemente es frenar el balón con nuestra pierna dominante Justamente con la parte externa de una forma elegante y eficaz Lo frenamos y lo regresamos de inmediato Y ya para finalizar este movimiento vamos a realizar una especie de doble toque Doble touch bastante elegante De tal manera que el balón termine saliendo por detrás de nuestra pierna De apoyo de una forma bastante legendaria Con esto liquidamos a nuestro rival de una forma bastante versallesca Así que crack, yo sé que son muchos pasos Pero es una tremenda jugada Simplemente únelos Y el skill se verá de esta manera Y cracks, un tip que les doy para todos aquellos que son zurdetes Que le pegan con la izquierda Todos los pasos que mencioné son para los derechos Así que simplemente cambia a los que más se te acomoden Si yo digo muévela con derecha Tú me la vas a mover con izquierda Así de fácil Pero aún así yo quiero recomendarles que la intenten de ambos perfiles Porque inclusive siendo derecho Puede que te acomodes más con los pasos de una persona que sea zurda Como trabajamos ambas piernas en este skill Yo te recomiendo que pruebes las dos maneras A ver cuál se te acomoda mejor No me estáis de todo el tiempo No me estáis de todo el tiempo Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado y por supuesto tengo mucha fe en ustedes en que lo pongan en práctica y nos platiquen, nos digan que tal les pareció el movimiento, se les hizo difícil, se les hizo fácil, muy efectivo, déjenlo en los comentarios y por supuesto no olviden seguirnos en nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido todos los días de videos, fotos, todo el contenido poderoso que te puedas imaginar sobre fútbol y freestyle Bueno amigos, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video